En el grupo multimedia de comunicación La Cerca seguimos conociendo diferentes impresiones y valoraciones sobre cómo está afectando a los diferentes sectores esta crisis del coronavirus y hoy es momento de detenernos en el sector taurino que como saben pues está viviendo unos momentos complicados y vamos a hablar sobre ello con José Antonio Galdón, más conocido como Niño de Belén que nos va a hablar esta tarde en representación de la Plataforma en Defensa de la Tauromaquia de Albacete Muy buenas tardes José Antonio y en primer lugar muchísimas gracias por atendernos, ¿qué tal? Muchas veces y aquí estamos siempre para defender el torre, ¿cómo no? Muy bien, como decía al principio el sector taurino está viviendo pues unos momentos complicados a través de esta crisis del coronavirus pues porque precisamente el inicio de esta pandemia coincidió de lleno con el inicio de la temporada taurina y pues muchísimas ferias importantes se suspendieron ¿Cuál es la sensación que está viviendo pues en estos momentos el sector taurino, José Antonio? Total y absolutamente de soledad, nos han dejado de la mano de Dios Este ministro no se da cuenta que cuando ejerce el puesto de cargo que tiene tiene que ser ministro para todos El Toreos es el segundo espectáculo de masas de España Es el primer espectáculo del sector cultural Que más dinero genera con ocho veces más el cine español en España Y no le ha hecho nada, 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 nada de caso Mi indignación y la indignación de todos los profesionales y de los aficionados Porque aquí el aficionado también está muy indignado Es el que no haya ayudado a nada, simplemente a nada No ha cumplido ni la ley, que es lo que debe de hacer, cumplir la ley Y no ha cumplido ni la ley Entonces nos sentimos guneados porque date cuenta que cualquier sector taurino O sea, cualquier sector de agricultura, todos han tenido sus ayudas Y el Toreo solo percibe 65.000 euros Cuando el cine, por ejemplo, percibe 75 millones de euros Eso por darte un dato O sea, el Toreo lo tiene olvidado Y porque no se da cuenta Porque no sabe el daño que está haciendo a miles y miles y miles de familias Es una barbaridad la gente que vive, que trabaja el Toreo Tiene tronos de ganadero Ni es el Toreo, ni es el Aguadilla Que hay una cantidad de profesiones que viven de puestos directos del Toreo Exagerado Exagerado Que hay más de 200.000 puestos de trabajo Y tampoco lo que no se da cuenta Que el Toreo no es de izquierda ni de derecha El Toreo es de clases sociales El Toreo es del pueblo Yo tengo figuras del Toreo Y amigos, aficionados Que son de izquierdas Y otros de derechas Este espectáculo Lo que piden el carnet Para ir a los toros El que quiera va y el que no lo va Porque el Toreo, vuelvo a decir No es de izquierdas ni de derechas El Toreo es del pueblo Y el Toreo Siempre ha ido la gente Con pasión, con fervor A ver este espectáculo Y te está haciendo mucho daño Mucho daño José Antonio Había previstas unos paseos Reivindicativos En favor de la tauromaquia Para el 24 de mayo Que finalmente se suspendieron A esas esperas De lo que pudiera decir El ministro De cultura Que compareció Este pasado viernes Pero pues por lo que ya Me está avanzando El sector no está contento Con lo que anunció El ministro el pasado viernes No sé si se plantean Movilizaciones O reivindicaciones Pues claro que sí Claro que sí Porque mira El sector taurino Cuando hablo del sector taurino Estoy hablando de todos los aficionados Y de todo lo que lleva Una corrida de toros Entonces Una corrida de toros Es imprescindible el público Es imprescindible un toro Y un torero Entonces cuando hablo del sector taurino Hablo de todo No solo los profesionales Hablo de todo lo que lleva Los dos todos Nos pidieron Nos pidieron Que por favor Que el día 29 Iba a A dar un paquete de medidas En el Congreso de los Diputados Iba a dar un paquete de medidas Para ayudar al torero Bueno Lo único que ha hecho Es lavarse las manos Y pasárselo a las comunidades Y a los ayuntamientos Como estaba hecho de toda la vida Desde los sectores taurinos Desde las asociaciones Las uniones Y estas del toro Pues están trabajando Una barbaridad Con esta lucha Nosotros nos pidieron Que por favor Separar entre España Porque estaban abiertas De 8 o 10 mil capitales de España A hacer esas marchas fordianas Y se paralizaron todas No tengo respuesta de él Porque Se lavar las manos Pero Yo no hay que andar con miedo Ni con Ni con prejuicios Ni nada Aquí ya no se puede andar Con 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 todo esto Aquí hay que andar con 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 prejuicios Y hay que andar con Con orgullo De que De que te guste el torero Pues desde luego Que nos vamos a volver A reactivar Y lo vamos a empezar Ya vamos a empezar Las capitales Aunque luego haya que ser una Muy gorda en Madrid Pero Pero Nos vamos a reactivar Porque 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 no es justo Porque no es justo Que ahora Oye se va a abrir En junio se va a abrir Cáceres de Toros Y tal y cual Como cualquier espectáculo O sea No es que no va a hacer otra cosa Que no vaya a hacer Para cualquier espectáculo Pero claro Si las ayudas Se está dando A otros sectores Sectores culturales Y nosotros lo que tenemos Es no más Porque somos Los que más dinero Pagan A 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 Pero sí Que nos igualen Porque el periodo Está sufriendo Muchos ataques Antitaguinas Muchos ataques Y De De Gente que están subvencionadas Hasta Hasta por este gobierno Que les ha dado Medio millón de euros Entonces no puede ser Nosotros nos tenemos que reactivar Nos tenemos que Proteger Y Hay que protegerlo Y si el torneo Tiene que morir Morirá Porque Deje de ir La gente Deje de ir Un público Te repito Que al día de hoy Es el segundo espectáculo De masa y es el primero en el sector cultural entonces es un obstáculo que está vivo, muy vivo muy vivo esta gente está muy equivocada con la política que están haciendo hacia el toreo porque muchos amigos, yo tengo muchos amigos de izquierda y de derecha y esta política no es buena porque no se sienten identificados te repito que el toreo no es de izquierda ni de derecha en el exterior del pueblo ni de clases sociales el toreo es la magia y es arte en ese momento son momentos de inspiración y de grandeza donde uno se juega la vida y ir a perder y es capaz de crear en movimiento crear arte en movimiento no sé si tienen ya alguna fecha planteada para ese paseo reivindicado en Albacete lo están valorando de momento sí, sí, sí yo acabo de sufrir una operación y yo me estoy recuperando pero vamos en cuestión de cuatro o cinco días tendremos fecha y como le hicimos la torre con muchos señoríos sin que sea nada político porque no queremos que sea nada político porque te vuelvo a repetir nosotros no estamos ni a favor de un partido político ni a favor de de la derecha ni a favor de la izquierda nosotros estamos a favor del toreo nos vamos a defender con tapones y muletas que es posible que hay que defender el arte sobre todo nuestro arte eso sí decir la verdad y decir lo que está pasando y como tenemos que decir y defender lo que está pasando este ministro pues se lo decimos claro lo que está pasando bueno ya lo decía usted antes el ministro durante su comparecencia el viernes señalaba ayuntamientos y comunidades autónomas como las administraciones encargadas de hacer todo lo posible para paliar el daño del sector y en ese sentido pues representantes del mundo taurino como por ejemplo Victorino Martín el presidente de la fundación Toro de Lidia los toreros como el Juli y Paco Ureña y también en representación de empresas taurinas pues mantuvieron hace unos días una reunión con el gobierno de Castilla-La Mancha específicamente con el presidente y con el vicepresidente del gobierno que anunciaron la bonificación del 100% de las tasas para festejos taurinos y un reglamento especial para salvar la temporada a partir del mes de julio y además también la difusión de los festejos en el canal público regional de televisión ¿cómo valoran estas propuestas regionales? Pues fenomenal pues fenomenal porque oye no están haciendo otra cosa que cumplir la ley y están vamos a ver si el torero está llevando riqueza a Castilla-La Mancha pues lógicamente Page me parece un tío inteligente que está gobernando para un espectáculo que le está dando vida a Castilla-La Mancha y Page sabe perfectamente la cantidad de pulsos de trabajo que da el torero de ganadería de imprentas de cuadrillas de toreros de 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 es que te puedo nombrar tres mil tres mil trabajos de gente del campo de agricultura de hostelería de todo lo que mueve el torero es que te puedo nombrar tres mil y así pues el presidente Page está haciendo muy bien en apoyar esa jugada porque es bueno para Castilla-La Mancha y es bueno para él al igual que lo está haciendo también en Andalucía los del PP y en Extremadura el Vara el de el de el de el de el sube también y en la Comunidad de Madrid pues 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 igual o sea por eso te quiero decir que el torero no es izquierda ni es de derecha que el torero tiene que ser que el que el que gobierne tiene que poner que esto es bueno porque está dando puestos de trabajo y está dando riqueza y está dando y está dando un trabajo a mucha gente y a muchas familias y entonces en este momento pues imagínate está pensando en ayudar tanto tanto el PSOE como el PP a a a su gente ¿no? a la gente que conmemorien de esto entonces para estos señores lo que puedo hacer es darle las gracias al igual que con el ministro pues 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 todo lo contrario porque si usted es ministro usted lo que tiene que hacer es ser para todos igual y cumplir la ley pero no lo ha cumplido entonces si nosotros estamos en el ministerio de cultura lo que tiene que hacer es tratarnos igual a todos los sectores de cultura y si no que tenga valor y que no se dice de cultura ya está ¿sabes? también le puede gustar los todos pero si a mí me dan un cargo de ministro pues oye y yo veo que la capacidad que tiene esta gente de generar dinero y de pagar impuestos como se pagan y de llevar gente y de llevar riqueza a los sitios donde creo pues será bueno para mi país no porque a mí no me gusten los todos voy a prohibir una cosa bueno tengo yo por aquí cifras de lo que genera el sector en Castilla-La Mancha 400 millones de euros 10.000 puestos de trabajo y bueno en 2019 se celebraron en Castilla-La Mancha alrededor de 1.600 festejos además bueno es seña de identidad cultural de nuestra región de todo el país y pues tradición también claro claro pues tú ya te cuentas a nivel de Castilla-La Mancha pues imagínate a nivel de España imagínate a nivel de España entonces que no estamos pidiendo vamos a ver que no estamos pidiendo que queremos más que nadie o sea que queremos que nos traten o sea y que nos den el mismo lo mismo que a los demás lo que no se puede dar es los ataques que ha hecho al torneo que encima este gobierno les está dando dinero con un medio millón de euros que le ha dado el antitaurino oye a nosotros 65.000 euros muy exceso de risa con los impuestos que paga el torneo no puede ser o sea no puede ser entonces yo no soy político yo soy taurino y lo tengo clarísimo que que me voy a ir defendiendo el torneo y las injusticias del toro y esta es la más grande el torneo no sea muerte porque porque el torneo no para de crecer el toro el toro que quería que que ha creado ahora mismo el ganadero el toro espectacular en raza en clase en nobleza en tirar para adelante en empujar todo que es un espectáculo y los toreros de ahora los toreros de ahora pues se torea como no se ha togado en la vida o sea a los toros que hace 30 años era impensable pasarse un toro porque no se lo pasan a la velocidad que se lo pasan y cómo se torea hoy en día y el toro que se torea hoy en día de grande de esas ferias de esas ferias grandes entonces el toro no han podido acabar con el toro con todo el daño que se ha querido hacer porque no ha parado de crecer no para de crecer y dentro de 20 años estaremos hablando que el toro no hay más grande si tenemos capacidad de luchar por el toro y defender el toro y defender los entierros cuando hablo del toro no hablo solo de la corrida también hay que defender los entierros hay que defender de las tradiciones hay que defender los entierros los cortes y lo que les gustan los pueblos porque imagínate los pueblos estos de la sierra de Albacete imagínate sin entierros oye que es ahí una bogarda paterna alietro alcalozo todo ese tipo de pueblos imagínate sin entierros la cantidad de gente que solo va a ver el entierro la cantidad de gente que va al pueblo a estar 3 o 4 o 5 días a lo que duro en las fiestas para ver los entierros para ir almorzando los bares llenos la cantidad de dinero que deja el toro entonces eso no puede ser estoy jugando con muchas familias estoy indignado indignado porque es una injusticia bueno las reivindicaciones del sector también incluso han llegado al rey a Felipe VI que mantuvo hace unos días una reunión con el presidente de la unión de criadores de toro de Lidia pues que también expuso ese papel medioambiental de los criadores de este tipo de toros específicos totalmente se le da las gracias al rey se le da las gracias al rey por 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 lo menos por preocuparse por lo menos por preocuparse y eso es lo que pasa con la gente del toro los aficionados y los y los acompañamos el torneo desde el mulillero a la cuela de caballos a la ciudad del torneo porque tenemos valores los valores nos ha marcado la tauromaquia de respeto de admiración tenemos respeto al rey como no siempre y entonces pues nos ha hecho un guiño cariñosamente pues se lo hemos cogido claro porque sabe el sector lo que mueve en España el creo y es de agradecer el guiño que nos ha hecho el rey bueno en Albacete hace unas semanas se anunció que se iba a anular la feria pero bueno desde el ayuntamiento se dijo que no que se podría estudiar la celebración de festejos taurinos en la plaza siempre y cuando pues las autoridades sanitarias lo permitieran y pues respetando esas medidas de seguridad y de distancia social pues que ya han marcado las autoridades sanitarias no sé cómo se plantean esta posibilidad y cómo ven el que se pueda realizar algún festejo bueno primero que tendría que tener Albacete para poder hacer eso sería un empresario porque ahora mismo no lo hay ahora mismo no hay empresario en Albacete aunque el pliego de la plaza de Toro de Albacete se paralizó por el coronavirus entonces no hay entonces no sé yo qué decisión va a tomar nuestro alcalde para que pueda haber algún festejo no lo sé y desde luego como no como no quito lo de los nueve metros porque lo de los nueve metros es inviable o sea en Albacete con el acuerdo que tenemos podrían entrar mil y pico personas no podrían entrar más imagínate sentado uno a nueve metros del otro a lo que podemos llegar si ya tiene cinco mil abonados pues que dejamos pasar unos abonados y otros no esto cómo lo hacemos o sea no puede ser no puede ser es un ataque directo al toreo y punto es un ataque directo al toreo igual que se le va a abrir a otros sectores el toreo se tiene que abrir en las mismas condiciones para los demás y es que no queremos ni más ni menos y se vuelve a decir y queremos las mismas ayudas que perciba que perciba las mismas ayudas que perciba el otros sectores de cultura el toreo los tiene que tener porque el toreo se tiene que proteger tenemos que proteger al toreo tenemos que proteger su esencia tenemos que proteger los recortes tenemos que proteger la vaca que va a un pueblo tenemos que proteger todo eso porque todo eso es riqueza es es que es es de nuestros antepasados lo que nos han enseñado y son valores que nos han marcado y que los tenemos que defender con fuerza y con respeto y como siempre lo hemos hecho pero desde luego lo que no puede decir es que nos pongan el pie encima del cuello como lo están poniendo pues José Antonio Galdón niño de Belén muchísimas gracias por atendernos esta tarde al grupo multimedia de comunicación en la cerca nos quedamos con todas esas reivindicaciones y pues atentos sobre esas movilizaciones que ha anunciado para seguir reivindicando este el patrimonio y pues las señas de identidad que supone la tauromaquia para todo el país y en especial para Albacete que ya sabemos una ciudad pues muy taurina claro que pasa que Albacete es dentro de lo que es España pues Albacete es muy taurina porque siempre ha tenido figuras del toreo y tiene una afición muy consolidada y ahora encima a nivel nacional pues es una base en la que en la que está Sevilla está Valencia está Albacete está Madrid están las grandes ferias que Albacete no se podría quedar atrás Albacete tiene que estar luchando por el toreo igual que tiene que luchar Sevilla tiene que luchar Madrid tiene que luchar Valencia tiene que luchar Salamanca las grandes ferias y Albacete no se podría quedar sin pelear por el toreo porque Albacete sin feria imagínate una feria sin toro claro pues no es la misma feria o sea no puede ser Albacete es taurino y así lo demuestran los llenos de la plaza de toros de Albacete que ahora mismo es una de las plazas de toros que más salud tiene a nivel nacional exagerado vivo Albacete yo me muero por Albacete por su afición por sus gentes y voy a defender el toreo con capa de espada y si tenemos que morir morirnos pero con la bota cerca ¿no? peleando hasta el final por una injusticia y un ministro incompetente pues José Antonio como digo muchísimas gracias por atendernos nada muy bien muchas gracias hasta luego hasta luego adiós y y Gracias.